Bueno, nosotros creemos que los acuerdos firmados por Esquerra Republicana, el Partido Socialista y por los propios comunes, que evidentemente estamos de acuerdo con estas propuestas, son una oportunidad para mejorar la financiación en todo el Estado. Son una gran oportunidad. Hay modelos de financiación que no están funcionando y que están perjudicando mucho a muchas comunidades autónomas. A la Comunidad Valenciana, Andalucía, o ni a tantas comunidades que están perjudicadas por la financiación. Y entonces de Cataluña se sale una propuesta. Y en esta propuesta se dice, hace falta más autogobierno fiscal, algo que está reconocido en los propios estatutos de autonomía en muchos casos, y hace falta más solidaridad y más transparencia. Y un tercer elemento que no suele mencionarse. Para que eso funcione, es decir, para que la financiación sirva para resolver los agravios en materia de calidad de servicios públicos, de condiciones de vida en todos los territorios del Estado, tiene que haber solidaridad, pero tiene que haber progresividad fiscal. Es decir, mejores condiciones para recaudar, solidaridad y que paguen quienes más tienen, en cada territorio y en el conjunto del Estado. Esa es la propuesta catalana. Y aquí volvemos otra vez a la hipocresía y el doble discurso del Partido Popular. El señor Fijó, que fue presidente de la Junta de Galicia, que sabe lo que significa estar infrafinanciado, se pone del lado de la señora Ayuso, actúa como si fuera el vice de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias. 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 Gracias.